Son las 4 AM Ni siquiera hemos quedado Y a ti todo me cuele Siempre haces lo que quieres Ahora soy tu pelele Hay que llamar pa' follar Cuando nadie te quiere Apenas sucede Cuando me besas Sé que no te importa Que me va a enganchar Una fe en fatal Desde que no estás Me evado con copas Que saben asar Como tus lágrimas Siento volver a pasar Por un punto y final Para allá, para allá Si me quieres de verdad Está tu bala de plata No hay que cazar Sé que no hay vuelta atrás Piso a fondo el pedal Mira que lo sabía Que era de sangre fría Son las 4 M La suela contra el pedal Y hasta arriba de M No me pides que frene Mira lo que has hecho Ven, no puedes pretender Engatusarme con sexo Y que empecemos de cero Desde que no estás Desde que no estás Veo mi reflejo Mesas de cristal Y menos a papá Archivas mis chats Pa' que tus amigas No te digan na' Y eso no va a cambiar No necesito amor Solo tu compañía Pero no puedes darme ninguna Y tampoco sabes ser mi amiga No necesito amor Solo tu compañía Pero no soy fan de tus formas Tampoco de tu sangre fría Sé que no hay vuelta atrás Piso a fondo el pedal Mira que lo sabía Que era de sangre fría Sé que no hay vuelta atrás Sé que no hay vuelta atrás Son las 4 M Son las 4 M Mira que lo sabía Mira que lo sabía No me pides que frene Ya que todo me fue Mira que lo sabía Si se acompañó Mira que lo sabía Pues nos dejaron Puja, Dios, Misty, No